se extrañaba volver al predio a los compañeros, a todos así que por suerte ahora tenemos ese lindo pensamiento de volver a tener un amistoso de volver a jugar un partido con otro rival así que eso es lindo para todos El principal a mi me pone muy feliz por él porque compartimos muchos momentos ahí en la selección y me llena de orgullo que estén ahí porque estuvimos en España y ahora les toca a él estar ahí con los jugadores que jueguen en la elite así que a mi me pone muy orgulloso por él, es muy feliz y sí, motivación para entrenar, para superarme día a día y ojalá Dios quiera el día de mañana yo o otro chico esté ahí cuando está en el jugador El técnico me da la libertad de patear de llegar al área pero sí yo cuando puedo trato de hacerlo me gusta intentar la afuera me gusta patear probar llegar al área tener mucho contacto con la pelota es lo que me gusta así que el técnico y los compañeros también me dan la confianza a mí y a otros chicos también así que es importante para uno como siempre dije mi cabeza está acá a mejorar día a día en seguir creciendo seguir aprendiendo de los compañeros que tengo al lado aprovecho de tenerlo a favor que hicieran una carrera impresionante así que disfruto de ello aprendo día a día y trato de mantener la cabeza caña no soy de pensar más allá así que como te dije aprovecho el lugar donde estoy seguir aprendiendo de los compañeros que tengo y así si se dan otra cosa en esos momentos se hablarán pero ahora siempre dije que tengo que hacer creo que hice un lindo torneo con el sub 20 con todos los chicos hice un torneo muy bueno así que bueno eso creo que me dio la posibilidad de sumarme aprender pero me lo tomé con con tranquilidad porque cuando llegué acá me sumé al grupo me encontré con un grupo humano muy lindo así que eso me dio confianza para ser tranquilo sé que era un momento complicado que estábamos acá en Newell pero los mayores siempre nos aportaron toda su tranquilidad confianza y eso hizo que que todos hicieran un buen trabajo y poder sacar a Newell más adelante y así que eso es importante más que nada el grupo humano con el que me encontré me hizo que las cosas personales se me hicieron más fácil la primera sobre el sudamericano me dejó me tocó jugar en un torneo en Alcudia primero me tocó ser el pájil y de ahí iba sacando mucho aprendizaje después llegué al sudamericano con un poquito más de experiencia en selección fui paso a paso así que que sacando poniendo todo en un lugar tengo lindos recuerdos así que que bueno en la segunda con respecto a lo de Darío cuando llegué sí no tenía mucho entrenamiento con él pero me dieron confianza primero me costó un poco porque me sentía como apresurado después pude bajar niveles así que me concentré más en la confianza que ella me daba los compañeros el cuerpo técnico y creo que puede mejorar y la tercera como digo siempre sí nosotros bueno tuvimos mucho tiempo parado por la pandemia esta y ahora bueno sí por Nacho bueno Mano también pero con respecto a lo que siempre digo de los referentes que teníamos que es muy importante para nosotros los chicos tenemos a ellos como compañeros que nos guiamos por el buen camino son personas increíbles que siempre están de buen humor y eso a uno le genera mucha confianza y por eso yo siempre digo que los disfruto tener de compañeros y me gusta aprender mucho primero fue los primeros momentos que se fueron con muchos protocolos y no teníamos mucho contacto con la mayoría pero ahora también hay protocolos pero ya tenemos más contacto con los otros chicos así que bueno no sé por un lado y por el otro hay muchos chicos también hay chicos nuevos que subieron así que que todos estamos peleando por un puesto todos haciendo nuestro trabajo nadie creo que tiene el puesto asegurado así que que le toque ojalá que lo haga de la mejor manera y mientras tanto como te dije todos van a hacer esfuerzos por querer estar en la cancha así que que no sé quién va a estar así que mientras tanto hay que entrenarse para pelear por un lugar sanamente siempre hay que respetar el protocolo porque no es un buen momento así que que todavía no se sabe si se comienza o no recién ahora se habilitaron los amistosos así que uno no sabe lo que va a pasar pero mientras tanto hay que respetar el protocolo y cuidarse uno mismo así se cuidan todos los compañeros porque ahora estamos entrenando más en grupo así que hay que tener mucho cuidado sí primero primero yo como te dije recién me cortó un poco después me fui soltando pude hacer mi juego entenderme mucho más con mi compañero nos entendimos muy bien así que que por suerte me lo tomé con mucha tranquilidad el técnico me dio mucha confianza así que que cumplí que jueves en mi juego entenderme con el resto de mi compañero y así que eso fue importante también la primera sí yo creo que que tenemos buen plantel dentro de todo el medio campo el defensa ataque tenemos buen plantel así que que bueno pero bueno volviendo al tema del medio campo ahora se sumó Pablo por la gran proyección Julio Fernández también que por ahí él es el que hace el trabajo verdaderamente del medio creo que yo siempre pensé eso pero bueno lo tenemos también mucho Nico ahora se sumó el sordo el gatito que bueno hay una una pelea sana en el medio así que creo que no es importante y con respecto a la otra el técnico nos plantea eso que también es el protagonista y bueno nosotros vamos a ir por ese camino a tratar de ser protagonista si yo yo a Pablo bueno ya la seguía cuando él estaba en Boca siempre fue un jugador que me gustó mucho en el 2013 también así que siempre fue un jugador que yo miré que me gusta mucho como fue me gusta la calidad que tiene se entiende bien rápidamente con sus compañeros así que que bueno como dije siempre lo trato de disfrutar con ese jugador un gran proyección así que que también aprendo pero pero bueno así que a disfrutarlo a aprender cosas de él de los otros compañeros y así poder entenderse todo el equipo creo que el personal suma mucho creo que un histórico del club va a querer lo mejor para el club para para el equipo así que y bueno futbolísticamente nos puede aportar muchas cosas uno ya lo ve como compañero y se ve la calidad que tiene así que es importante para el equipo que ahí se ve también un poco el trabajo para el otro equipo que se pudiera clasificar a la Copa nosotros nos clasificamos a la otra Copa pero bueno a ellos les toca estar activados ahora porque juegan una de los directores así que creo que que nosotros tenemos que entrenar fuerte para para que no se note o no se tiene que notar directamente la diferencia así que nosotros nos tenemos que enfocar en seguir haciendo una buena pretemporada y prepararlo de la mejor manera pero cuando también se tornea de la mejor manera